Bien, yo soy Fuego y para ti, Juego Especial. Hoy tenemos en nuestro pack Dios, que bueno, hombre, ahora que lo pienso. Tenemos a... Nuestros palcos de Insta, las restos y las tampas de Insta. No, es que no se han tragado. Hombre, ¿todo bien? ¿Todo bien? No, 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 no. Ok. Ah, la Coshique esta... No, 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 no. Este macho, no, 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 no. Ok. Seguida que la verdad es a un delto. Esta la vez. Que va a quedar tan pato. ¿Ves? ¿Ecupea? Si te sale, eres el salto direccional para la tonita. Miren, la ventaja es que empieza a tener Stardust y... Si no tiene un problema. Ok. Listo, va a quedar. Me quita el salto. Se recupera, de lo menos. Pensé que iba a ser un poquito más amiguito con el Twitch card, pero... Me voy a tener todo de Downs Pass. Se empieza a castigar el Downs Pass desde este Capitán Falcón errado. Ya. Porque... Si se trata, la pena voy a hacer que partiera del Capitán. Como que estoy aquí. Se la que es un primo que hay franchise. Darla como una ventaja bastante cúlida. Se recupera alto para comérselas. Se quita clavar la rodilla, como se puede. El downer tampoco. Se quita clavar la rodilla, como se puede. Muy buen pack por parte de instar. Fue la recuperación. Muy buen tequeo por parte de instarla, estaba clarísimo que se convierte back. Se aplica la pin de sus botas. Mejor para que el puente de instar la de instar. No hay solider. Esta tiene mucho que reparar y tiene que robar el pelante para poder. Cuando se pasa, los rato es mejor de que se revuelve. Los bombos de Cheek. Es algo que no me gusta del todo decir. Que quieren mucha equipara de bombos. Y encima tampoco es que hacen demasiado. Me van a recobrir por parte de instarla. Intento tal vez... ...un pin, entonces... ...poil y alto. No hay un pin de sube. 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 Muy buen. Las razones de downer no se puede competir. Muy fácil. Verga se pone el glitch. Es un pin de sube. Muy buena competición. ¡Bum! Y le dan las razones ya. No se puede. Siento que ahora... ...se es el 3% yo creo que... ...estaba un poco bien. Ay, casi. Me estaba buena la ruta, pero... ...está bien lo cual es bueno. ¡Opa! Que buen reverberto a mí. ¡Uy, casi! Y así la fina la roda. ¡Los chicos que es! ¡Almerdia! ¡Bien! Bueno, victoria para Starlet. No me suena la que se va a buscar. ¡Ay, está por un mal a 10! Bueno, bueno, cosas que pasan... ...pasé que conmigo. ¡Está perfecto! No me suena a 4K. ¡Bien! ¡Papá! ¡Innovamos a 100! ¡Nos lejos a... ¡Papá! ¡Sus! ¡Bien! ¡Papá! 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 ¡TOKTOR! ¡Piedsé! ¡Plecesք! 3, 2, 1, GO! Muy bien, es una buena pista. Voy por este demonio de toda la ida. Esperamos que no te pase por aquí. No puedo, pero el error fue... Y ya está. No sé cuánto va a quitar las ruedas, pero es una partida por nada. Mejor irnos a quitar las ruedas, seguro. Por ahí va bien. Voy a ver Neutral. ¿La der? Bueno, sí, pero la der. Bueno, sí. Sí. Muy buen pista para evitar coger en conducción. A lo mejor. A lo mejor. No se pierde entrar con el super. El downbeat. Downbeat random. Como quedan en el super. No se pierden. No. No se pierde. No se pierda. No se pierdan. No se pierde nada. No se pierda nada. Bueno. y i y i y i i i i i i para que y y Ahí termina de pegar algo. Llegué a su cara. Tal vez debía buscar el chat y... No busca pertenecer, pero tú debes dejar que hay que ir a ponerlo. Si hubieras comunicación por parte de ti, es decir, y estar en ti, es decir, debe empezar a venir a ser. Poco pa' que? Uy, 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 esto de rico en Salto Ok, de repente Esto de rico en Salto con la rodilla Ok, de pronto Yo voy a te quedo por parte del Starter Mejor banquete La victoria de Starland, todos a ser Captain Clouton, ¡Win!